La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Estamos en un nuevo capítulo del programa Diálogos Universitarios. Hoy vamos a tratar este tema, uno de los que ha programado la Universidad Andina Simón Bolívar con ocasión del Bicentenario de la Independencia. Se trata del Coloquio Internacional Independencias e Invenciones Republicanas, Guerra, Ciudadanía y Representación Política en los Países Andinos. Se desarrollará el 28 y 29 de abril y está con nosotros para hablar sobre ello el coordinador, organizador de este evento, Santiago Cabrera Jana. Unos datitos sobre él, dándole la más cordial bienvenida. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Magíster en Estudios de la Cultura y profesor agregado de nuestra Universidad Andina. Doctor en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Además es miembro de los grupos de investigación Iberconceptos Ecuador, Archival City, Lab Mundi USP y la Red de Estudios Urbanos. Bienvenido y gracias por atender nuestra invitación. Gracias a usted, Ramiro, y también a la radio por la invitación. Contento de estar aquí. Arranquemos sobre el evento. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el impulso que tiene hablar sobre estas invenciones, la guerra y su influencia posterior y hasta la actualidad de este sector de la independencia? Bueno, este coloquio, que es un coloquio de investigadores de América Latina en realidad, porque hemos hecho una convocatoria amplia, está interesado en reflexionar alrededor de algo que pudiera parecer a los oídos de nuestros oyentes, que es una especie como de relato consabido o de relato conocido y sobre el cual ya no hay que decir mucho. Me refiero a cómo entendemos la independencia del Ecuador en el contexto de lo que ocurre entre 1820 y 1826 en el contexto sudamericano y también, por qué no decirlo latinoamericano, nos interesa en otras palabras reflexionar sobre la independencia, pero no hacerlo en la clave en la que estamos acostumbrados a pensarlo, no en la clave de la glorificación de los héroes de bronce, no en la clave de la reificación de la acción militar como la única acción que decide los destinos de los pueblos en el contexto sudamericano, sino hacerlo en la clave de la perspectiva que nos permite formular este repertorio de preguntas, de cuestionamientos, de interrogantes que provienen de una reflexión histórica más actual y más depurada. Por ejemplo, pensar cuál es el rol civil en el proceso de independencia. Estamos acostumbrados a pensar en los militares, en los héroes, ya lo dije, en los uniformes, como los hacedores del proceso. No, pero hay un componente decididamente civil. Los ejércitos de la independencia no son como los conocemos ahora, no fueron como los conocemos ahora. eran fundamentalmente pueblo en armas, pueblo convocado de manera voluntaria y también de manera forzosa a caminar detrás de los oficiales que devinieron en oficiales por sus luchas, no porque tenían un rango ni una carrera militar en realidad. y que fueron creando la posibilidad de combatir, de luchar, de oponerse a algo que en ese momento se entendía como parte de un mecanismo de defensa de sus pueblos o de sus territorios, y que fue poco a poco configurando esto que llamamos territorios nacionales o repúblicas. Nos interesa pensar la herencia del proceso de independencia, que para el contexto sudamericano y para el contexto de los Andes del Norte es el aparecimiento del régimen representativo republicano, es decir, salir de un orden monárquico donde, como sabemos, el rey expresa la soberanía absoluta en relación con unos pueblos que también ejercen un cierto tipo de soberanía, pero que la ejercen en relación al rol del rey, pasar a un momento constitucional de esa ciudadanía, pero siempre bajo el esquema de una monarquía constitucional, y de ahí abruptamente entrar en un proceso de construcción de un orden así llamado república que ya no se basa en los mismos elementos que construyen la autoridad, que construyen la representación o la voluntad política del viejo régimen, sino que está montado sobre poderosas formulaciones políticas que van creando esta idea de república como el nuevo ente que expresa la soberanía, y una soberanía que la gente delega en este ente republicano a través de elecciones, a través del voto, a través de ejercer la voluntad mediante asambleas políticas, pero que ya no es el viejo orden. Entonces, la gran herencia que tenemos del proceso de independencia es la emergencia del régimen representativo liberal. Y por otro lado, pensar en esa perspectiva la dimensión social de la ciudadanía. Es decir, ¿qué ocurre cuando dejamos de ser súbditos y nos volvemos ciudadanos? Y ciudadanos de diferentes colores de piel, ciudadanos de diferentes formas de usar el lenguaje, ciudadanos del mundo rural, ciudadanos de la ciudad. Bueno, ¿qué significa eso? Entonces, son unas preguntas que son las que un poco alimentan este coloquio. Y quedará una panorámica diferente, desde luego, de lo que fue ese tramo de nuestra historia, ¿no? Ahora, se utiliza la palabra invenciones. La república, el nacimiento de nuestra república, es una invención, pero en base a qué ideas. Sí, la entendemos como una invención, porque estamos, a ver, nuestra mente como ciudadanos, somos como herederos de un relato histórico que se cocina en las aulas, que también se cocina en las universidades. Nos ha enseñado a pensar que la república, que el estado, en este caso el estado de Ecuador, es una cosa dada, es una cosa preexistente. Pero estamos menos habituados a pensar que, como todas las construcciones, como todas las elaboraciones que componen nuestra sociedad, la república también es una invención, es algo que se va creando, es algo que está en el pensamiento, y que se va gestando como una posibilidad a medida que se va creando un orden político nuevo. Entonces, los grandes próceres, los militares de la independencia, los pensadores de la independencia, los literatos que están escribiendo en ese momento poesía alrededor del proceso de independencia, de las luchas contra el orden monárquico, no solamente que están pensando en ese proceso como un proceso militar, están pensando en lo siguiente, bueno, nos deshacemos de este orden monárquico, pero ¿qué vamos a crear en su reemplazo? Entonces, todo el repertorio de gente que está pensando en ese momento, el liberalismo, que está pensando qué vamos a hacer cuando el orden monárquico ya no esté, con qué lo vamos a reemplazar, qué estructuras vamos a montar, cómo vamos a tramitar la autoridad, a eso nos referimos cuando hablamos de invención, es decir, a todo ese conjunto de formas de conceptuar, de pensar, de imaginar algo que se está creando a medida que se van consolidando los resultados, no sólo militares, en el campo de batalla, donde los ejércitos son derrotados, se impone por las armas lo que podríamos llamar a los ejércitos libertadores, o capitulan las fuerzas monárquicas, bueno, al mismo tiempo hay gente que está pensando qué orden le damos a esto, que va a convertirse en una estructura política distinta a la monarquía, y en qué medida vamos a construir su autoridad, vamos a construir sus legados históricos, vamos a darle un espesor, en ese sentido hablamos de invención, y no es, digamos así, no debe entenderse como un gesto, si tú quieres, digamos, que tiende a demeritar la república o el estado, no, no, tiende a pensar que también este proceso, esta cosa que llamamos república, de la cual tenemos 200 años el 24 de mayo, este estado, con todos sus problemas, con todas sus falencias, con todas sus limitaciones, con todas sus posibilidades, fue también inventado en un momento, hubo unas mentes y unas prácticas políticas que lo fueron diseñando a medida que se iba creando la posibilidad de forjar un orden distinto, así llamado república, entonces invención viene de eso, de un proceso de experimentación, de ensayo-error, que en 1820, en 1830, en el caso del Ecuador, se está experimentando con la república, qué leyes le damos a esta república, qué orden le damos, qué administración, cuál es el lugar del poder político, cómo hacemos un orden, un poder legislativo, cómo es que se hace un congreso, quiénes van a representarnos, cómo los elegimos, qué tipo de leyes son las que van a promulgar, cómo se construye el poder judicial, es un laboratorio, así lo entendemos al siglo XIX, de un laboratorio donde todo el mundo está experimentando con novedades políticas, que vienen del pensamiento de la revolución francesa, que vienen del pensamiento liberal norteamericano, que vienen de la propia cultura política hispánica, que vienen de la experiencia de las maneras en las que los pueblos y las comunidades deciden resolver sus propios asuntos, todo esto es un crisol que puede ser entendido como un laboratorio donde se está experimentando con la política y el resultado son las repúblicas decimonónicas que todavía ellas en todo su devenir histórico a lo largo del siglo XIX siguen reinventándose, siguen cambiando, siguen apropiándose y experimentando con una serie de cosas y que también las experimentamos en el siglo XXI porque los estados no es que ya están consolidados, siempre se están construyendo al calor de qué, de las demandas sociales, de las nuevas preguntas que vienen de los sectores que emergen, los sectores feministas, los sectores étnicos, los sectores de la población afrodescendiente, todo el tiempo estos sectores, estos grupos jalonan preguntas sobre las cuales el estado se rehace, se reinventa, se recrea todo el tiempo. Muy claro, Santiago, este concepto, esta parte. ahora esta época también, bueno, y ahora también, está traspasada por la palabra libertad, sobre todo en esa época, ¿no? y hay ciertos pensamientos clícese de que fue nuestra libertad frente al poderío español, ¿no? del cual éramos, éramos colonia. Pero, un poco también en esta reinvención, si hubo alguna distorsión, no sé si esa sea la palabra, en el sentido de que no formamos esta cosa nuestra para beneficio nuestro. Hablando, por ejemplo, de lo que usted, Santiago, señalaba, como que esos ejércitos, esos soldados fueron forzados a participar, pero tal vez, y hasta ahora falta todavía, no fue en beneficio de esos propios sectores, del sector civil que participó, los indios, los esclavos, etcétera, ¿no? Esto es, esto es hablar de libertad y, aunque mucho más en esa época, hasta ahora, ¿no es cierto? A ver, una es la noción de libertad que nosotros, habitantes del Ecuador del siglo XXI, entendemos que operaba en las mentes de los actores, de, que participaron, o que existieron, o que vivieron, esto que llamamos los procesos de independencia. Y para nosotros es fácil decir, no, pues es que ellos luchaban por nuestra libertad. Pero es, es un poco, tal vez la pregunta sea la siguiente, ¿qué era la libertad para ellos? No sé si me entienden. Sí, sí, claro. Porque para nosotros la libertad puede ser la libertad frente a una cosa llamada Imperio Español, de la cual nos liberaron, fuimos libres, ta, ta, ta. Es la manera más fácil de pensarlo. La manera más compleja sería decir, bueno, no, pero eso es como yo pienso, la libertad. Pero ¿cómo será que pensaban en la libertad las poblaciones indígenas que estaban sometidas a una estructura administrativa hacendaria en 1820? ¿Qué será la libertad para ellos? ¿Será la libertad entre a sus patrones? Puede ser. ¿Qué será la libertad para la población africana que en Haití, por ejemplo, levanta su machete, sus machetes diciendo nosotros también queremos, como en Francia, libertad, igualdad y fraternidad? Lo más probable es que la libertad de los franceses que hicieron la revolución francesa, la libertad de ellos y la igualdad y la fraternidad no signifique lo mismo que para unos esclavos en Haití que se estaban liberando de esos, de ese imperio francés que había proclamado su libertad. Son libertades distintas. Son formas de comprender la libertad de manera diferente. ¿Qué será la ciudadanía? Bueno, entendemos la ciudadanía nosotros en el siglo I, pero ¿qué será la ciudadanía para esos actores? Entonces, en el coloquio lo que queremos hacer es un poco pensar así, ¿no? Es decir, a ver, nosotros tenemos que ponernos no solamente no pretender que en el pasado estos actores actuaron, ¿no? Funcionaron bajo los mismos paradigmas y conceptos que nosotros tenemos. No, ellos tenían sus propios conceptos, sus propias maneras de pensar, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El historiador Jairo Gutiérrez Ramos, que es un historiador colombiano, nos va a hablar en este coloquio de qué ocurrió en Pasto cuando en Quito se capitularon los ejércitos comandados por Aimerich, ¿no? Bueno, en Pasto se levantan los indígenas contra la República de Colombia, contra Bolívar, contra la independencia. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué era la libertad para ellos? ¿No será que se sentían más a gusto con el orden monárquico que con el orden republicano al que lo veían como externo, foráneo, responsable de poner a la región en armas? Entonces, la idea es un poco llevarnos a ese tipo de reflexión. La libertad, en todo caso, desde el punto de vista de quienes promovemos esta reflexión, tiene un sentido polisémico. La libertad no es un concepto dado que siempre actúa frente a un otro que pretendemos, es siempre el opresor. No, la libertad tiene que ser entendida desde el uso de esos términos de los actores. La libertad es distinta, es polisémica. No podemos describir una sola forma de comprender la libertad si no la entendemos en la clave del pensamiento de quienes en ese momento actuaban bajo unas determinadas nociones de libertad. Otro caso interesantísimo es el de la ciudadanía. La historiadora Alexandra Sevilla, que también va a participar en el coloquio, dice lo siguiente, a ver, el orden republicano nos dice que todos somos ciudadanos y los ciudadanos podemos votar y elegir a nuestras autoridades y elegir a nuestros representantes. Pero, para las mujeres de la época, esa ciudadanía que vino con la república no estaba abierta para ellas. Ellas no podían votar. No eran ciudadanas. Pero, si uno revisa como ella ha estudiado los juicios de propiedad, fíjate, se da cuenta que las mujeres no podían ejercer el voto como ciudadanas, pero sí podían invocar la ciudadanía política para litigar por el derecho a sus propiedades. Y entonces, ahí se ve, yo, fulano de tal, ciudadana de Colombia, reclamo por mis propiedades. La ciudadanía política no la tienen, pero la ciudadanía legal sí la tienen. Bueno, son este tipo de preguntas a las que queremos llegar ahí un poco para pensar cómo es que se va tejiendo esto que llamamos orden republicano. Cómo es que estas palabras, independencia, libertad, ciudadanía, tienen un uso distinto, un uso polisémico. Estamos acostumados a pensar que la libertad de esos actores es como la que nosotros pensamos, pero no necesariamente es así. Yo diría casi nunca es así. ¿Qué era libertad para ellos? Esa es la pregunta que hay que hacer. En efecto, estas reflexiones son tan interesantes, tan atrayentes, ¿no? Y ese será el marco conceptual del coloquio de fin de mes. Vamos al coloquio en sí. ¿Quiénes están invitados sobre todo de afuera, de otros países? Hemos hecho una convocatoria amplia. El coloquio se va a desarrollar por medios digitales de la universidad entre el 28 y el 29 de abril, empezando a las 9 de la mañana del 28. Hemos convocado a uno de los historiadores que mejor ha reflexionado la dimensión civil de las guerras de independencia, el historiador Tomás Pérez Bejo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su conferencia magistral se llama precisamente así, Nuevas aproximaciones sobre las guerras de independencia y la república. Un poco para salir de este horizonte más de bronce que tenemos y colocarnos en la dimensión social. Hay otros colegas que han aceptado participar. El profesor Ángel Almarza de la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nos va a hablar de cuáles son las dinámicas vinculadas a la guerra y a las negociaciones de paz entre los ejércitos bolivarianos y los ejércitos españoles. Algo de lo cual no sabemos mucho. Es decir, estos ejércitos también hicieron armisticios. Estos ejércitos también propusieron ceses al fuego. Estos ejércitos también se plantearon establecer tratados de paz y definir territorios en los que podían actuar y territorios en los que no podían actuar. Bueno, ¿cómo es que se desarrolló la lógica de la negociación en el contexto de la guerra? El colega Roger Pita de la Academia Colombiana de Historia abordará la dimensión de la transacción de las negociaciones de paz en el contexto del Distrito del Sur, lo que ahora sería el Ecuador. Hemos incorporado la dimensión de la representación política en la clave de las elecciones porque nos parece que si algo se consolida en el orden republicano posterior a la independencia es el sistema electoral como el sistema fundamental de trámite de las decisiones políticas. Entonces, la colega Nora Palacios de la Universidad Javeriana de Colombia nos va a hablar precisamente de eso, cómo fueron las elecciones en la Gran Colombia en el Distrito del Sur. y una doctorante de nuestros programas de doctorado en Historia Milagros Villarreal abordará cómo es que es el desarrollo de los procesos electorales desde este momento digamos así clave de la República hacia el resto del siglo XIX. Hay una mesa muy interesante que es una mesa regional que está interesada en discutir en ventilar cómo es que se produjo la independencia en las diferentes regiones de lo que ahora es el Ecuador y están con nosotros ahí tres colegas tres investigadoras muy solventes y que han trabajado esto con mucho detenimiento la profesora Ana Luz Borrero de la Universidad de Cuenca que va a contar un poco cómo es que se ve la independencia desde la región del Austro la profesora Tatiana Hidrobo quien va a hacerlo desde lo que ocurre en Puerto Viejo con el proceso de incorporación de la provincia de Guayaquil a la República de Colombia y también la profesora Rocío Rueda que es directora del área de historia quien va a trabajar un tema muy interesante sobre población esclava población negra en la región de Esmeraldas frente al proceso de independencia entonces solamente para dar algunos nombres de quienes estarán con nosotros hemos incorporado la perspectiva desde el Perú el colega Cristóbal Aljovín de la Universidad Nacional de San Marcos tiene su cargo mostrarnos un poco el proceso de la invención republicana desde el Perú y un investigador de la Universidad de San Paulo Oscar Javier Castro va a poner en diálogo dos entidades políticas post-independentistas pero que son distintas el imperio del Brasil por un lado y por otro lado la República de Colombia entonces cómo es que el Brasil se vuelve independiente pero se vuelve imperio y cómo es que en el norte de los Andes hay independencia pero bajo la forma de una república y qué pasa cuando entran en contacto estas dos entidades republicanas post-coloniales podríamos decir entonces para que la audiencia se haga una idea de la variedad de los temas y de la novedad de los temas que vamos a estudiar en este coloquio que está abierto a todo el público magnífico interesantísimo vamos concluyendo Santiago todavía están abiertas las inscripciones cómo hacerlo dónde obtener más información a ver si uno entra a la página de la Universidad Andina Simón Bolívar y le da click al icono del área de historia va a encontrar un menú en el que aparece allí un botón Bicentenario de la Independencia uno le da click allí y va a encontrar el coloquio Independencias Invenciones Republicanas lo que hay que hacer es inscribirse en la plataforma van a encontrar nuestros internautas allí el programa en pdf y también en la pantalla de las ponencias va a poder también mirar las fotografías de nuestros ponentes y los títulos de sus charlas y va a poder acceder al formulario en línea en el que puede inscribirse las inscripciones van a estar abiertas hasta el día 28 pueden inscribirse incluso el mismo día del inicio de la conferencia esto no tiene costo solamente pagarán el coste de la especie del certificado quienes así lo deseen solamente quienes quieran un diploma por haber participado pues tienen que pagar por él y el costo es de 20 dólares pero en realidad la actividad está abierta al público invita a nuestro público en nuestra audiencia yo quisiera decirles a todos quienes nos escuchan y nos ven que es importante reflexionar los procesos de independencia en la medida en que nos dan la oportunidad de reflexionar sobre nuestro presente pero no en la clave de la glorificación de los héroes de bronce sino en la clave de la pregunta de la interrogante sobre las maneras en las que el orden republicano del que somos herederos fue creado en un momento de profunda incertidumbre social y política los actores del proceso de independencias latinoamericanas al mismo tiempo que luchaban por establecer un nuevo orden de cosas estaban experimentando con la posibilidad de crear este nuevo orden y en ese proceso de invención en este proceso creativo de construcción de la república muchas cosas se pusieron en juego la idea entonces es invitarnos a reflexionar de esta manera a pensar históricamente el pasado y el presente a pensar históricamente nuestros legados como pueblo como sociedad como hombres y mujeres como actores civiles inmersos como estamos en el segundo deceno del siglo XXI en nuestras propias luchas sociales en nuestras propias luchas políticas en nuestras propias luchas de género en nuestras propias luchas étnicas en nuestras propias luchas identitarias entonces animarlos a que se inscriban en el coloquio internacional independencias e invenciones republicanas muchísimas gracias a Santiago Cabrera Jana investigador y docente del área de historia de la universidad andina Simón Bolívar hasta la próxima Santiago muchísimas gracias y nuestro agradecimiento a toda la audiencia de Voz Andina Internacional estaremos con ustedes en un nuevo capítulo de diálogos universitarios próximamente Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador en las voces de sus representantes la universidad no se queda en sus aulas se dirige a la sociedad diálogos universitarios sus obras publicaciones conocimientos investigaciones les hemos resaltado en diálogos universitarios espacio que destaca los hechos avances y trabajos de la Andina hasta la próxima casas ingresos ingresos CC por Antarctica Films Argentina